Estamos aquí en Coyacán, nos vamos a conocer. Estamos a caminar por todo este lugar, a ver qué tal. Hay muchas ardillas por aquí por los árboles, que me encanta ver eso. Miren qué padre, le están dando comida a las ardillas y las ardillas se van acercando más y más. ¿Dónde están? No me quieren las ardillas a mí. Esta es la fuente de Coyoacán, dos coyotes de ahí. Es de la buena suerte. Cierto. Mínimo unas diez novias van a conseguir. No, ya tengo una. Si ya tiene novia, mínimo hasta se casa. Y ya me la puso difícil. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal, oiga? ¿Tiene truta de tamal? Qué chulada lo que es la comida mexicana. Miren nomás. Una torta. Torta de tamal. Bueno, pues, esa fue mi visita aquí en Coyoacán. La verdad que estuve paseando por aquí, me encontré muchas personas que estaban viendo cosas distintas, diferentes, que nunca había visto en mi vida. Y una de las cosas donde paré, tuve que parar, la torta de tamal. No dejen de seguirnos y pues esperen más sorpresas. Está buena la torta. Gracias, Coyoacán. Nos vemos. Tienen que venir aquí, Coyoacán en México.